El hígado es un órgano muy importante para el funcionamiento del cuerpo humano, por lo que es esencial mantenerlo saludable. Es por ello que la nutrióloga Alia Alejandra Espinoza Valenzuela, docente de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, estableció que una alimentación saludable es primordial para evitar problemas hepáticos. La especialista informó que uno de los padecimientos más graves de este vital órgano es la cirrosis, enfermedad que es causa de muerte por el enorme daño que provoca al hígado y generalmente se asocia este padecimiento con el consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, no es la única causa que lo desencadena. Pues principalmente una mala alimentación, que no es una mala alimentación de que tengo una semana, a lo mejor ahora en estas fiestas decembrinas, que tengo estos 15 días comiendo mal, grasas, alcohol, no, sino ya es algo como crónico, ya son hábitos alimenticios malos con un periodo ya crónico. Otra de las causas es el elevado consumo de azúcares, ya que estos también afectan al hígado cuando se hace de forma prolongada, como por ejemplo, personas que a diario abusan del consumo de refrescos y harinas refinadas, al paso del tiempo son más propensos a padecer esta mortal enfermedad. La experta refirió que la prevención es la mejor estrategia para evitar este padecimiento, en la que se incluya una dieta saludable como el consumo de frutas y verduras y se sustituyen las grasas por proteínas blancas como lo son el pollo y el pescado, así como la reducción del consumo de azúcar. El hígado tiene la función de, que si tiene una lesión, tiene la capacidad de sanar esa lesión, pero al momento de que tiene lesiones muy seguidas y está cicatrizando o está sanando esa lesión, pues se va haciendo el órgano como duro, en lugar de tener ese aspecto de vísera fresca, se va haciendo duro, se va haciendo más pequeño y es cuando esa fibrosis es lo que nos provoca o es lo que decimos que es la cirrosis hepática. Espinosa Valenzuela enfatizó que las personas que padecen esta enfermedad hepática deben seguir una dieta balanceada libre de grasas y azúcares y de ninguna manera se deben permitir la ingesta de alcohol, pues el hígado no se encuentra en condiciones de procesar estos elementos. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo WAZ, Axel Robles